¡Suscríbete al canal! Domingo 3, Fórmula Rally. Compra ya tu entrada en el corte inglés y en hipercord. Dirty Dancing. El domingo a las 3 y media de la tarde, aquí, en Telemadrid. Desde Intermón queremos pedirte 500 pesetas al mes para ayudar a los más pobres de la tierra. Si das de comer a una persona tendrá alimento para un día. Pero si le das los medios para pescar, podrá alimentarse él y su familia el resto de su vida. Un poco de agua aliviará su sed una vez. Pero si das a Intermón 500 pesetas al mes, ayudarás a construir un pozo que dará agua potable a sus hijos y les protegerá de enfermedades que matan a miles de personas cada día. Las personas del Tercer Mundo no quieren vivir de limosna. Solo quieren trabajar para salir de la pobreza y tener una vida digna e independiente. Podríamos hacer tanto con tu ayuda. Por favor, llámanos al 902-220-221 para que puedan valerse por sí mismos. Yo para mantenerme en forma tan solo dedico 20 minutos al día. 9 de calentamiento, 3 de preparación y 8 del más intenso de los placeres. Yo para seguir una dieta sana y equilibrada no conozco nada mejor que Pastas Gallo. Para estar en forma exijo calidad, exijo Pastas Gallo. Pastas Gallo, pasión por la pasta, pasión por lo sano. ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Tres veces! Llega el pañal tres veces eficaz. Dodot Dermodry Fresh. Dermo. Con dermoprotección. Dry. Con sistema de absorción integral. Fresh. Y por primera vez con tejido transpirable para que la piel respire. ¿Qué tal ese culito? ¡Tres veces! ¡Bien, mami! Nuevo Dodot Dermodry Fresh. Culitos frescos, secos y protegidos. ¡Mami! ¡Tres besos! I woke up late this morning. The sun was shining, yeah. I feel the fresh sensation. The air will cross my skin. Oh, de toilette a cross. Fresco, sí. Frío, no. ¿Quieres esto? ¡Cámonos! ¡Cógelo! ¡Guau! Debe ser el nuevo Doc Chao. El nuevo Doc Chao incorpora, además de pollo y arroz, un nivel óptimo de ácidos grasos omega 6 para ayudar a que tu perro tenga una excelente condición física. Nuevo Doc Chao. Alimentación increíble. Perros increíbles. Doc Chao. De Purina. Esto es todo lo flexible que se puede ser en la prevención del SIDA. Madrid positivo. Siempre del lado positivo. ¿Cómo vestirías tu alambre? Con colores vivos. Dimas. ¿Con estampados atractivos? Dimas. Con suaves sensaciones. Dimas. Con elegancia. Dimas. Miles de soluciones para tu hogar. Pescaderías Coruñesas, inauguradas en 1911 por su majestad el rey don Alfonso XIII, le ofrecen como siempre sus excelentes pescados y mariscos y su salmón ahumado único en Europa. Pescaderías Coruñesas. Pescaderías Coruñesas, el mejor puerto de mar en la capital de España. Pescaderías Coruñesas, el mejor puerto de mariscos y 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 mariscos. Hay cosas en la vida que necesitan su tiempo y solo ha llegado el momento, adquieren todo su sentido. Cosas que el hombre debe saber conservar y el tiempo las hace buenas. Monasterio de Tendudía es la recompensa. Viña extremeña. El caldo casero ya está en la calle. Tan sabroso como el que haces tú, hecho por gallina blanca. Llévatelo a casa. Nuevo caldo casero gallina blanca. El caldo está hecho. El caldo casero gallina blanca. Lótus oro. La nueva creación de Lótus. ¡Hacen! 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 Telemadrid en la red. ¡Conéctate! ¡Entra en la información! ¡Noticias! ¡Cine! ¡Deporte! ¡Ciberclub! ¡Escucha la radio en directo! Toda la programación Toda la actualidad Telemadrid en Internet ¿Sabes jugar al parchís? ¿Quieres poner a prueba tu inteligencia? Te gustaría participar en un gran concurso Aunque lo presente un tal Goyo González Gran Parchís Televisión Hoy a la una de la tarde, aquí, en Telemadrid Sprinter, parque comercial Alcorcón Si es deporte, es Sprinter Lotus Oro La nueva creación de Lotus El caldo casero ya está en la calle Tan sabroso como el que haces tú Hecho por gallina blanca Llévatelo a casa Nuevo caldo casero gallina blanca El caldo está hecho El caldo casero gallina blanca Desde Intermont queremos pedirte 500 pesetas al mes Para ayudar a los más pobres de la tierra Si das de comer a una persona tendrá alimento para un día Pero si le das los medios para pescar Podrá alimentarse él y su familia el resto de su vida Un poco de agua aliviará su sed una vez Pero si das a Intermont 500 pesetas al mes Ayudarás a construir un pozo que dará agua potable a sus hijos Y les protegerá de enfermedades que matan a miles de personas Cada día Las personas del tercer mundo no quieren vivir de limosna Solo quieren trabajar para salir de la pobreza Y tener una vida digna e independiente Podríamos hacer tanto con tu ayuda Por favor Llámanos al 902-220-221 Para que puedan valerse por sí mismos 902-220-221 Gracias ¿Cómo vestirías tu hogar? Con colores vivos Dimas Con estampados atractivos Dimas Con suaves sensaciones Dimas Con elegancia Dimas Miles de soluciones para tu hogar No dejes que se pierda el sabor de la tradición Acércate a la Plaza Mayor La Asociación del Mercado Tradicional de la Plaza Mayor Te desea felices fiestas Cuando limpias Incluso después de aclanar Los gérmenes y la suciedad pueden permanecer Pero con las nuevas toallitas humedecidas de Don Limpio Usas una nueva cada vez Limpia perfectamente y al acabar simplemente Latigas Toallitas Don Limpio Como tener una esponja nueva cada vez que limpias Cuando era un cachorro La luteína reforzó su sistema inmunológico Ahora que es adulto La L-carnitina controla su peso Y cuando sea mayor Nuestro sistema de control articular Cuidará sus articulaciones Eucanuba La nutrición que entiende a su perro Disponible en clínicas veterinarias y tiendas especializadas El láser médico de Sveltec Model Va a cambiar tu forma de ver la depilación Olvídate de todo lo que has oído hasta ahora Nuestro láser médico es el más adecuado Para cualquier zona del cuerpo Porque dispone de escáner Y gracias al sistema de multipulso Sirve para distintos tipos de pie Desde que descubrí Sveltec Model Solo tengo vello donde yo quiero Este sistema está especialmente indicado En casos de foliculitis O simplemente para ti Que quieres estar siempre impecable Y te gusta la comodidad El láser médico no es más que una luz muy intensa Que destruye el folículo para que el vello no crezca Haz como yo No vuelvas a perder el tiempo con métodos anticuados Y si te decides por la depilación láser Acude a los expertos En Sveltec Model saben lo que se hacen Te lo aseguro Sveltec Model Tratamientos de calidad Música 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 Direct Cash Un crédito de hasta 500.000 pesetas A su medida Por ejemplo Si solicita 500.000 pesetas Puedes coger entre 4 cuotas diferentes Con Direct Cash usted elige Y una vez aceptada su solicitud Le ingresan el dinero en 24 horas Así de sencillo Llame al 902-32-30-30 CofiDies, buenos días Direct Cash 902-32-30-30 El arte, la tradición y la cultura Son valores asociados a nuestros vinos En Viña Extremeña Sabemos valorar lo nuestro Monasterio de Tentudía Volar más cómodo Volar mejor atendido Volar más fácil Y hasta volar gratis Descubra la nueva era Europa en Alcón Viajes Todo el mundo callado Que esto está a punto de empezar ¡Qué rico! ¡Alegría! Tengo música de colores Para escuchar los amores Y un futuro de alegría Y miles de flores Tengo música en el alma Y para guardar el don del alma Tengo el ángel que me ayuda A guardar la calma Tengo música en el alma Y para guardar el don del alma Tengo el ángel que me ayuda A guardar la calma Tengo música de colores Para escuchar los amores Tal como somos Tengo música de colores